El candidato al Congreso de la República por Fuerza Popular, Luis Yica, está en el ojo de la tormenta tras conocerse en una publicación local que la Fiscalía reabrirá el caso en el cual es acusado de simular una discapacidad para que el Banco de Materiales le condone una deuda de 30 mil soles. El hecho fue en 2008. Al respecto, el regidor fujimodista Carlos Fernández le aconsejó que esclare que el caso opague la deuda. Un colega local ha puesto en un manifiesto en público que tiene una deuda de 30 mil, que se hizo pasar por una persona discapacitada y que ahora tiene que de nuevo pagarlo. ¿Qué pasa en esa situación? Sería lamentable, porque tengo entendido que él es dirigente todavía o ha sido dirigente importante de aquí, del partido, Fuerza Popular. Ojalá que aclare y si es el caso, pues haga la devolución de inmediato de esos recursos. Para el regidor es valioso que una persona que incursiona en política tenga las cosas claras respecto a deudas, y en especial si son con el Estado. Todo por el bien de la democracia y las elecciones generales. También de todo, o sea, él tiene que dar la cara, explicar con documentación como corresponde, es una persona que está aspirando al Congreso, hay que darle beneficio a la duda, y si es que hubo algún retraso o olvido, honrar eso de inmediato y lógicamente llevar adelante su proceso. Pero es necesario que todos los que tenemos que estar participando en política honremos más todavía si son deudas con el Estado. De otro lado, y respecto a las declaraciones del candidato presidencial Julio Guzmán sobre el fallo del Jurado Nacional de Elecciones, Fernández asegura que es una mala práctica echar la culpa a otro partido por error que uno comete en alusión al candidato antes mencionado.